Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es lunes 2 de marzo del 2020 y estas son las noticias. Inaugura Ayuntamiento de Tlaxcala Parte Parque Temático en Tizatlán. La atracción principal es un impresionante avión Boeing 727. Para salvaguardar la integridad de la población ante eventuales casos de coronavirus, ya se instaló en Tlaxcala un comité técnico permanente de vigilancia. Capacita Sistema Estatal DIF a municipios sobre acoso escolar y prevención de la violencia. En los deportes, Rafael Nadal brilla con su tercer título en Acapulco. En Información Nacional, pacientes con COVID-19 en México presentan síntomas leves. Y en el mundo, autoridades rusas confirman primer caso de coronavirus entre ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es un placer recibirlo este inicio de semana aquí en la tercera emisión de Ahora Noticias. Es el primer programa de esta noche del mes de marzo. Ojalá y nos acompañe durante los próximos días. Aquí estaremos llevándole la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le doy la más cordial bienvenida y le invito, como siempre, a que se quede a que nos acompañe. Después de esta hora de información, usted quedará muy bien informado. Le agradezco que nos siga a través de Tlaxcala Televisión o nos vaya escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ya nos puede mandar sus comentarios, opiniones, puntos de vista, sugerencias, lo que quiera usted esta noche compartir con nosotros a nuestra página en Facebook, que es Sistema de Noticias Tlaxcala. Hay 15 grados la temperatura en Tlaxcala Capital, una noche muy agradable. ¿Qué le parece si vamos de lleno a las noticias? Arrancados porque ya le comentaba hace un momento que este lunes la alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ábalos, en Pualteca, inauguró el parque temático de Tizatlán. Veamos de qué se trata. La alcaldesa de Tlaxcala, Anabel Ábalos, en Pualteca, inauguró el parque temático de Tizatlán, cuya principal atracción es un avión Boeing 727. Acompañada por el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, quien asistió en representación del gobernador Marco Mena, Anabel Ábalos resaltó la importancia de este proyecto. Sin duda, nos convertiremos en un importante atractivo que detone el turismo y contribuir al crecimiento de la economía de esta zona, que por sí misma ya goza de una gran relevancia, por tratarse de uno de los señoríos de nuestra querida antigua República de Tlaxcala. Ábalos, en Pualteca, destacó que el avión donado por la Secretaría de la Defensa Nacional al municipio busca ser un espacio lúdico y de convivencia familiar. Tuvimos la fortuna de que la Secretaría de la Defensa Nacional nos lo donara con el fin de darle un uso educativo y cultural. Por eso, lo convertimos en un espacio de aprendizaje para nuestros niños y hoy contiene una biblioteca virtual y un área con simulador de vuelo para que los visitantes vivan la experiencia de viajar en un avión. En su oportunidad, el secretario de Gobierno, José Aarón Pérez Carro, reconoció el trabajo del Ayuntamiento de Tlaxcala por impulsar este proyecto que contribuirá al crecimiento turístico que actualmente registra la entidad. Quiero comentarles que se ha logrado que la actividad turística crezca a una tasa anual del 7%. Esto se debe a que hemos logrado posicionar importantes atractivos naturales, históricos y culturales entre los visitantes nacionales y extranjeros, quienes cada vez que acuden más en número y en frecuencia, están incrementando una excelente derrama económica para el estado de Tlaxcala. Como parte de este evento, las autoridades realizaron un recorrido guiado por las instalaciones del parque, el cual además de contar con una biblioteca virtual y un simulador de vuelo, ofrece a visitantes salas de espera y abordaje, entre otros espacios. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Y a continuación le presento la mayor atracción de este parque temático allí en Tizatlán. Vea usted de qué estamos hablando. ¿Te imaginas disfrutar de un vuelo simulado? Suena increíble, ¿no? Pues en Tlaxcala puedes hacerlo. Se trata de la atracción principal del nuevo parque temático ubicado en la comunidad de Tizatlán, municipio de Tlaxcala. Nos encontramos en el parque temático de Tizatlán, ubicado aquí en el municipio de Tlaxcala, para conocer este precioso Boeing 727, donde podremos experimentar un vuelo en tiempo real. Vamos a ver de qué se trata. Este gigante de acero tiene una dimensión de 10 metros de alto y 46 de largo y un peso aproximado de 60 toneladas. El modelo Boeing 727 es especial debido a su peculiar línea de tres motores. Marcaron toda una etapa en la aviación portando los colores de la Fuerza Aérea Mexicana, con los que surcaron de manera incansable los cielos de todo México, Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Este avión, con matrícula 3504, tocó las nubes por última vez en 2016. Tiene una historia muy especial, pues en la década de los 90 participó en operaciones de ayuda a la población en México y otros países durante desastres naturales. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podrás conocer su interior. Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Tlaxcala realizaron trabajos de iluminación interior y exterior. Este es el espacio conformado por 66 asientos, donde chicos y grandes podrán experimentar de una simulación de un vuelo con ayuda de este visor 360, donde visitarán los lugares turísticos de Tlaxcala Capital. Además, cuenta con una sala de espera y abordaje, una biblioteca virtual, palapas y un mirador. A este espacio se le suma una cafetería y un área de artesanías, donde artífices de Tizatlán ofrecerán sus creaciones. Traer un Boeing 727 fue para el Ayuntamiento de Tlaxcala una labor titánica. Las piezas llegaron a la entidad en junio de 2019, provenientes de la Base Aérea Militar Santa Lucía del Estado de México. Esta aeronave sin duda se convertirá en un atractivo más de la ciudad capital. Las familias podrán visitarla en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, de manera gratuita. Ven y conócela. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Pues ahí lo tiene, no deje usted de visitar este parque temático, ya le digo, allí en Tizatlán. Vaya usted con la familia, mire que se la va a pasar muy bien. Vamos a otros temas, cuando son las 8 de la noche con 8 minutos. Le comento que todo el sector de salud aquí en Tlaxcala se encuentra coordinado ante un eventual caso de coronavirus. Están muy pendientes, de hecho ya hay un comité técnico de vigilancia. Y a propósito del tema, el gobernador Marco Mena pidió guardar la calma a los ciudadanos y sobre todo seguir, seguir las indicaciones de las autoridades. El gobierno del estado informó que el sector salud en Tlaxcala se encuentra coordinado para salvaguardar la integridad de la población ante la entrada del coronavirus COVID-19 en México. Instancias estatales y federales instalaron un comité técnico permanente de vigilancia para fortalecer las acciones, el cual está integrado por la Secretaría de Salud, los Institutos Mexicano del Seguro Social y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado e instituciones privadas. Durante una entrevista en el programa Encuentro de Radio Guamantla, el gobernador Marco Mena pidió a la población mantener la tranquilidad y atender las medidas preventivas que emitieron las autoridades. Hay que levantarse muy bien las manos para que no tengamos la posibilidad de transmitir cuando nos tocamos la cara, cuando saludamos a otras personas, cuando abrazamos a alguien. Tener la tranquilidad de que en el gobierno estatal estamos tomando todas las medidas necesarias desde hace semana para estar preparados y atender a las personas. El gobernador Mena exhortó a la población a que ante algún síntoma de temperatura, tos o dolor de pecho, acuda al médico, ya que la atención oportuna permitirá contener dificultades o complicaciones a la salud. Que vaya al médico y eso es lo que nosotros necesitamos, porque la atención oportuna es lo que nos va a permitir no tener una dificultad o un problema de salud. Y por otro lado, la prevención. Finalmente, reiteró que se debe mantener la calma y tomar acciones de prevención, además de estar atentos a la información en torno a las medidas que difunda el gobierno estatal en coordinación con la Secretaría de Salud Federal. Aán Morales, Ahora Noticias. En este sentido, ponga usted mucha atención porque le diremos cómo puede usted evitar o cómo podemos todos evitar de alguna manera el coronavirus. Ante la llegada del coronavirus COVID-19 a México, la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones para contener la propagación de la enfermedad. La dependencia recomienda a la población lavar las manos de manera frecuente, por lo menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de no contar con agua y jabón, la población puede utilizar un desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol. Al estornudar o toser, cubrir la nariz y boca con el ángulo interno del brazo utilizando un pañuelo desechable, el cual deberá colocarse de inmediato en el bote de basura. Evitar contacto cercano con personas con gripe o síntomas de resfriado son también parte de las recomendaciones que emite la CESA. Es necesario extremar precauciones para los adultos mayores y quienes padecen alguna enfermedad, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, ya que tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En caso de los pacientes con alguna enfermedad crónica degenerativa, se recomienda mantener su tratamiento médico y control metabólico, alimentarse saludablemente y realizar actividad física. Finalmente, la Secretaría de Salud refrendó la importancia de evitar el contacto físico entre personas al momento de saludar, además de limpiar y desinfectar los objetos y las superficies de uso común en el hogar, trabajo y espacios públicos. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Vamos a la información nacional, porque en estos temas, en estos temas de salud y sobre todo del coronavirus, los pacientes que presentan este virus, esta enfermedad, aquí en México, registran algunos síntomas leves. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hasta el momento se mantienen en cinco los casos de COVID-19 en el país. El funcionario explicó que hay un paciente asintomático y que la mayoría de los casos confirmados presentan síntomas leves. En ese sentido, descartó que se tengan reportes de que el coronavirus se esté transmitiendo de forma directa en el territorio nacional. Ante el descubrimiento de los primeros casos de coronavirus en México, Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, indicó que a través de las 22 radiodifusoras de pueblos originarios, se transmite en 33 lenguas indígenas información al respecto. Expuso que desde el viernes se dio la instrucción de que en el sistema público de radiodifusión se emitan mensajes preventivos sobre la propagación del COVID-19. Se busca que la información que se brinde a los pueblos originarios será sin caer en el amarillismo y con mucha seriedad. Con la modificación a la norma oficial mexicana 051, se cumple cabalmente con la reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo Federal el 8 de noviembre de 2019, afirmó el gobierno federal. Dicha ley, que promueve el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, advertirá de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el exceso de azúcar, grasas y sodio, así como de contenido energético en un producto, aseveró la Secretaría de Salud. La institución agregó que con esta modificación se busca dar un paso más para afrontar con firmeza la epidemia de sobrepeso y obesidad que tanto lesiona la salud de los mexicanos y la competitividad de nuestro país. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, prohibió este viernes la entrada a su país al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, tras comprobar que recibió sobornos del cártel Jalisco Nueva Generación y del de los hermanos Beltrán Leiva a cambio de protección e información. Agregó que la designación pública del exgobernador, de acuerdo a la ley de asignaciones del departamento que gestiona, esas personas y sus familiares inmediatos no son elegibles para visas a los Estados Unidos. Por ello, Pompeo también nombró públicamente a su esposa, Ana Lilia López Torres, su hija Lidia Alejandra Sandoval López y su hijo Pablo Roberto Sandoval López, quienes también están relacionados con actividades ilícitas. Estamos de regreso. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Esta es la tercera emisión de Ahora Noticias. Vamos a la charla esta noche aquí en el estudio y recibo con muchísimo gusto a Marisol Fernández, quien es directora de la revista Momento, aquí en Tlaxcala, quien nos viene a dar detalles de este importante evento, que es el segundo encuentro Mujeres Nuestro Momento 2020. ¿Cómo está, Marisol? Qué gusto saludarla, recibirla esta noche, después de un año. Sí, aquí estamos de nueva cuenta un año. Hace un año también con mucha emoción y con mucho nervio también de hacer el primer encuentro de mujeres. Y hoy, pues, reafirmando lo bien que nos fue el año pasado, porque la verdad es que todas las invitadas e invitados salieron muy contentos. Y, bueno, pues, ahora estamos trabajando para el segundo encuentro, que justamente va a ser este sábado que viene, 7 de marzo. Este próximo sábado, 7 de marzo, ¿en dónde se va a llevar a cabo esta serie de conferencias? Porque habrá varios participantes, tanto hombres como mujeres, hablando sobre las mujeres y su momento en este 2020. Así es. Va a ser en el Centro de Convenciones de aquí de Tlaxcala. Creo que muchos tienen una referencia de dónde es, pero, bueno, si no es donde se hace la feria también. En el recinto ferial de Tlaxcala. De Tlaxcala. Y, efectivamente, son siete conferencias y una obra de teatro. Cerramos con la obra de teatro. El año pasado también lo hicimos así. Y fue muy bien aceptada la obra de teatro. Hoy también tenemos una obra de teatro con la que cerramos. Y tenemos siete conferencistas y mujeres y un varón, que también desde el año pasado nos dimos a la tarea de involucrar también a los hombres, porque para nosotros es importante que participen los hombres. No es un evento exclusivamente de mujeres, sino pueden asistir hombres, pueden asistir mujeres, pueden asistir mamás e hijas, papás e hijos, como lo decidan. Haciendo un balance a manera de resumen, ¿qué es lo que vamos a encontrar quienes asistamos a este evento? Es decir, ¿cuál será el tema central o los temas centrales en torno a las mujeres? Lo que hemos hecho también desde el año pasado es escoger diversas personalidades que hablen de diversos temas desde una perspectiva de género, que eso es importante. Muy importante. Por ejemplo, está Alejandra Caballero, que permíteme, Mario, comentarte que, a diferencia del año pasado, este año van a estar más tlaxcaltecas conferencistas. Y eso me da mucho gusto porque yo creo que hay mucho talento en Tlaxcala, mucho que aprender de la gente que ya sabe. Y tal es el caso de Alejandra Caballero. Ella es arquitecta, pero es experta en el tema de bioconstrucción. Su trabajo está enfocado a hacer casas ecológicas. Y justamente su charla va enfocada a una conversación desde lo que ella hace con una perspectiva de género. Entonces, hay diversos temas que pueden a mí interesarme. Desde moda, está, por ejemplo, David Ríos Témix, que él es campeón nacional de oratoria. Y él va con una conferencia que tiene que ver con cómo comunicarnos a las mujeres. Así que los temas son diversos y creo que hay para todos los gustos. Cada charla creo que vamos a poder aprender de ellas. Y creo que puede ser un buen pretexto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que justamente ese es el pretexto de hacer este segundo encuentro de mujeres. Pues qué buen pretexto, porque vamos a tener la oportunidad de escuchar comentarios, pláticas, compartir algunas experiencias de, como tú decías, Marisol, de Tlaxcaltecas ya con mucha trayectoria, con mucho talento, que siempre es bueno conocer. ¿Dónde podemos tener mayor información con respecto a este importante evento? No sé, ¿la entrada es gratuita? ¿Hay alguna cuota de recuperación? En fin. Sí tiene un costo y pueden adquirir los boletos a través de nuestras redes sociales, que es la página Mujeres Nuestro Momento. O también lo pueden hacer vía WhatsApp, que es 241-41, 832-58. Ahí los pueden solicitar. Y también pueden llegar el día del evento para que los puedan adquirir también ahí. Así es que, pero aún así yo traje unos boletos para tu auditorio para que los puedan regalar. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguramente hay mucha gente que obviamente gusta el programa y pues ojalá que puedan acompañarnos en este evento. Sin duda. Pues ahí estaremos, Marisol. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Algo más que falte comentar, que pudiéramos compartir con el auditorio esta noche? Pues yo quisiera comentarles que va a haber muchas sorpresas como el año pasado. Tenemos muchos regalos de nuestros patrocinadores y de aliados que se han sumado con nosotros. Entre ellos hay diseñadores tlaxcaltecas que van a poder rifarnos o darnos parte de su trabajo y que lo vamos a poder rifar con los asistentes. Así es que yo creo que no se pueden perder este evento porque al igual que el año pasado, que dimos algunos regalos, pues este año no va a ser la excepción. Muy bien. Agradezco esta noche. Muchísimas gracias a Marisol Fernández, directora de la revista Momento. Y este tema, no se puede usted perder este gran evento el próximo sábado, que es Segundo Encuentro Mujeres Nuestro Momento 2020. Marisol, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por recibirme y por platicar sobre este evento que esperamos, los esperamos con mucho gusto a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Continuamos con más información. Le comento que Ruta por tu Salud es un programa que impulsa, vamos, ha impulsado sobre todo que el gobierno del estado contribuya a crear una cultura de prevención de enfermedades entre las familias tlaxcaltecas. Significa llegar hasta donde ustedes viven, dar los servicios de consulta médica, que se den de modo adecuado y que además de buena forma se les trate a todos los pacientes. En noviembre de 2019 se puso en marcha Ruta por tu Salud, programa del gobierno del estado que recorrerá los 60 municipios para ofrecer a las familias tlaxcaltecas atención médica preventiva y curativa gratuita. Vamos a ir a todo el estado. Van aquí a encontrar no únicamente posibilidad de que haya médicos que les brinden consulta, sino también un laboratorio que les va a entregar los resultados aquí mismo. El propósito de este programa es atender las necesidades de los habitantes de comunidades del estado, ofreciéndoles análisis clínicos y consultas en el lugar de origen de los beneficiarios. A través de tecnología de vanguardia y de forma intersectorial se acercan estos servicios. En cada ruta, las mujeres son un sector prioritario, pues se les invita a que sean valoradas por personal médico, para que se realicen mastografías que permitirán detectar oportunamente padecimientos como cáncer de mama. A bordo de una unidad de traslados, las mujeres de cada región del estado acuden para su valoración a los hospitales de Huamantla y regional de Zompantepec. Bueno, hemos tenido esta experiencia y pienso que sí, bueno, podemos decir que sí duele un poquito, pero es mucho mejor un pequeño dolor a que te quiten un seno. Sí, eso sí. Es que más que nada es eso, porque morir de cáncer es lo que puede pasar. Pues ya hay que hacer oportunidades, hay que aprovechar. Yo ninguna molestia, digo, pero a suele ser eso, sí. Los servicios de Ruta por tu Salud son integrales. La población, además de acceder a la atención médica gratuita, participa en pláticas de orientación nutricional, activación física y vinculación laboral. Asimismo, recibe apoyos asistenciales y orientación en materia de igualdad de género. Pues bien, porque a veces no se puede no curar por falta de economía. Sí, ahorita en este momento hay que venir, hay que aprovechar ese momento. Sí, porque ahora para estudios ya salen muy caros. Y entonces qué bueno que hoy llegaron para que vean, que se preocupe más que nada el gobernador Marco Mena, que se preocupa por las mujeres de la salud. Pues eso es muy bueno. Ruta por tu Salud tiene un reto y lo está logrando. Prevenir y detectar de manera oportuna enfermedades en mujeres, infantes, hombres y personas de la tercera edad. Aán Morales, Ahora Noticias. Y seguimos sobre estos temas. Cuando son las 8 de la noche con 27 minutos, le comento que el sistema estatal DIF capacita a responsables del programa Promoción del Buen Trato en las Familias sobre acoso escolar y prevención de la violencia. El sistema estatal DIF capacita a los responsables operativos del programa Promoción del Buen Trato en las Familias en temas de acoso escolar y prevención de la violencia a fin de evitar conductas de riesgo asociadas a la violencia familiar y social y los malos tratos a la infancia y adolescencia. La jefa del Departamento contra la Violencia Familiar del CDIF, Mariela Vásquez, destacó la importancia de que los responsables de los sistemas municipales amplíen sus conocimientos. Y esta es la intención de sumar esfuerzos, ¿no? La capacitación para los operadores municipales, que son ellos quienes a su vez lo van a aplicar con niñas y niños y adolescentes de sus municipios en temas preventivos. Entre los temas que se abordarán se encuentran acoso escolar, prevención de la violencia, adicciones, embarazo en niñas y adolescentes, explotación y abuso sexual infantil, riesgos psicosociales, entre otros. Como parte de la jornada de capacitación, el docente Eduardo Galindo presentó temas en materia del buen trato familiar. Es importante que los profesionistas de este programa tengan la sensibilización ante las temáticas que rodean la vida familiar, porque, probablemente, la vida familiar a veces está también un poco ordenada bajo ideales, ¿no? Donde, por ejemplo, el amor romántico puede encubrir relaciones de violencia dentro de la pareja, ¿no? Como la solidaridad o la reciprocidad puede cubrir también relaciones de violencia dentro de la familia, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que los profesionistas tengan acceso a la información y tengan la sensibilidad de ella, pues eso, de alguna u otra manera, significa en su papel como profesionista y en el trabajo con este programa. Dichas capacitaciones finalizarán el viernes 6 de marzo con una duración acumulada de 45 horas, dentro de las cuales, personal del Sistema Nacional DIF visitará a la entidad para también capacitar al personal del CDIF y los sistemas municipales sobre el programa de prevención del abuso sexual infantil. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. 8 de la noche con 32 minutos y antes de presentar a mi querido Manuel Águila, déjeme decirle que viene todo hecho un figurín. Trae nueva vestimenta patrocinada, ni más ni menos, por Ahora Deportes. Adelante, mi querido Manuel, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Pues mira, ya estrenando, saquito y toda la cosa. Por supuesto, para estar presentables y llevarles la mejor información deportiva y qué mejor de esta manera, Mario. No, 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 pues formidable. ¿Cómo ves? Excelente, te ves muy bien. Muchas gracias, Mario. Y bueno, listos para llevarles la mejor información. Mario, hablaremos de boxeo, atletismo y por supuesto de lo que aconteció el fin de semana con el Abierto Mexicano de Tenis, gran actuación de la mexicana Renata Zarazúa en este torneo. Adelante, Manuel, te escuchamos. Gracias, Mario. Y nos vamos con ese tema del Abierto Mexicano de Tenis porque el fin de semana concluyó con gran actuación de Renata Zarazúa y por supuesto hablar del español Rafael Nadal que por tercera ocasión se lleva la corona en el Abierto Mexicano. Con el objetivo cumplido y en uno de los mejores torneos del mundo así se va el español Rafael Nadal luego de conquistar por tercera vez en su carrera el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Con parciales de 6'3 y 6'2 con el estadounidense Taylor Fritz recalcó que es un título importante en su carrera y en un momento destacado. Tras resaltar la conquista de su tercer trofeo en Acapulco luego de 2005 y 2013 comentó que significa algo importante en su palmarés particularmente por el lugar que realmente disfruta. Sin pensar que vendrá a futuro en la temporada pues es algo que no se planea Nadal solo disfrutará el cetro conseguido en Acapulco algo que le da confianza para seguir en busca de... Pues tercer título para el español Rafael Nadal. Toca hablar del deporte estatal y nos vamos a subir al RIC para hablar del boxeo ya que el fin de semana concluyó la fase selectiva rumbo a los Juegos Nacionales de la CONADE. Platillo boxístico disfrutaron aficionados al deporte del JAP en Chicot 5 esto como parte del segundo proceso selectivo estatal rumbo a Juegos Nacionales CONADE. Fueron ocho finales que determinaron a los diez seleccionados estatales en las categorías cadetes y juveniles quienes acudirán a la fase regional. Para el campeón estatal Marco Antonio Mendoza en los 57 kilogramos el siguiente reto será avanzar al nacional. Ahora para trabajar que el próximo paso es la regional y esperemos lo mejor también allá. El parque central de Chicot 5 lució con decenas de aficionados que desde cualquier ángulo disfrutaron la función amateur. Gran ambiente boxístico sobre todo buscando a estos jóvenes un boleto para que los lleve a la fase regional de esta justa. Ahora hablemos del atletismo ya que el fin de semana se realizó Carrera de la Mujer donde Yolanda Pérez se fue en el primer lugar. Con la carrera atlética correr sin miedo y no correr por miedo iniciaron en la ciudad de Tlaxcala las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer. fueron más de 500 mujeres de diferentes municipios quienes recorrieron 2.5 kilómetros. En la categoría libre el primer lugar lo obtuvo Yolanda Pérez de Panotla. Primero muy contenta por mí primero por mi familia y sobre todo pues porque sí se siente muy padre obvio se siente un gran cansancio pero al ver que vienes hasta adelante pues es una satisfacción muy muy importante para mí. Esmeralda Nava de Contla consiguió la segunda posición señaló que se esforzó al doble debido a que la competencia se corrió a velocidad. Ah pues estuvo muy rapidito salió muy rápido y yo no tengo mucha rapidez entonces ya en el transcurso de retorno como es subidita se me da un poco más entonces fue donde ahí las alcancé pero sí estuvo muy rápido. Mientras que Karen Michelle Vázquez ingresó en tercer lugar la conmemoración deportiva contempló eventos de 150 metros para las categorías infantiles juveniles y máster antes de la competencia las asistentes participaron en una clase de zumba masiva. Y antes de finalizar el bloque de los deportes Mario déjame informarte que MotoGP de Qatar y Tailandia pues cancelaron su evento derivado por el coronavirus. Esta y más información Mario el día de mañana en la primera emisión. Muy bien Manuel muchísimas gracias amigo que descanses buenas noches. Amigo excelente noche para todos. Y vamos a más información porque este lunes se inició ya el censo este censo de población y vivienda 2020 en donde poco más de 2.300 encuestadores lo visitarán si visitarán los hogares tlaxcaltecas y fíjese que uno de ellos uno de los primeros hogares que visitó el INEGI a través de sus encuestadores fue el domicilio de la presidenta municipal de Tlaxcala Anabella Avalos vea usted Este lunes inició el censo de población y vivienda 2020 2.300 encuestadores del INEGI visitarán los hogares tlaxcaltecas y uno de ellos fue al domicilio de la alcaldesa de Tlaxcala Anabella Avalos en Palteca tras contestar el cuestionario Avalos en Palteca invitó a la población a contribuir con esta actividad El día de hoy invito de veras a todas las familias del municipio a que le abran las puertas a los encuestadores de INEGI La presencia de ellos es fundamental hay que invitarles un vaso de agua una fruta porque bueno pues el trabajo que van a realizar es muy desgastante durante todo el mes Anabella Avalos destacó que la labor de los encuestadores en la capital está garantizada al implementarse acciones coordinadas entre la policía municipal y los comités de vecinos vigilantes Al respecto el encuestador David Pluma explicó que el personal está debidamente identificado y uniformado para aplicar dos cuestionarios a los entrevistados depende de las necesidades de los informantes como ahorita la licenciada muy igualmente nos dio cita a las ocho y media hay personas que han citado a las ocho de la mañana y hay personas que nos citan a las nueve y diez de la noche a nivel estatal se prevé visitar 500 mil inmuebles y enumerar 450 mil viviendas de las cuales se pronostica que 350 mil están habitadas con 1.4 millones de personas para ahora noticias Lorena Temolzin y cambiamos de tema porque mira este fin de semana el secretario de comunicaciones y transportes del estado José Luis Ramírez Conde visitó una de las delegaciones importantes que fue la de Tlaxco para verificar el avance que se registra con el canje de placas El secretario de comunicaciones y transportes del estado José Luis Ramírez Conde realizó una visita a la delegación de Tlaxco con el propósito de conocer el avance de canje de placas y verificar que se brine una atención adecuada a los ciudadanos de esta región Tras constatar la operatividad del servicio Ramírez Conde explicó que desde el pasado 2 de diciembre a la fecha las ocho delegaciones se han realizado más de 90 mil trámites Quiero decirles que en ese momento llevamos un aproximado de 122 mil trámites de los cuales 95 mil aproximadamente un poco más de 95 mil corresponden al tema de canje específicamente Los restantes para completar los 122 mil de los que hablamos estaríamos hablando que corresponden básicamente altas es un llamado a la ciudadanía a que acudan están a tiempo de aprovechar los beneficios de esa promoción que se realizó por parte del gobierno del estado José Luis Ramírez explicó que en todas las delegaciones operan módulos de atención rápida que agilizan el trámite para aquellos automovilistas que se encuentren al corriente en sus pagos por otro lado mencionó que en las oficinas centrales de la secte ubicadas en Apetatitlán se ofrecen otros servicios El de la atención a personas con discapacidad autos ecológicos se atienden ahí empresas se diseñó este esquema en el caso sobre todo de atraer el tema de las empresas al ser un número importante atender flotillas prácticamente en algunos casos El canje de placas es una disposición federal que la ciudadanía debe cumplir en ese sentido detalló que cerca de 8 mil trámites son de personas de otras entidades que han decidido emplacar en Tlaxcala El canje de placas se realiza en las 8 delegaciones de la dependencia concluirá el 30 de abril de 2020 periodo en que los automovilistas que hayan cumplido con el pago de su refrendo 2019 podrán adquirir sus placas sin costo mientras que las personas que presenten adeudos se les otorgará el 90% de descuento Con información de Altagracia Corona Ahora Noticias Y sobre este tema habitantes de la región de allá de Tlaxco manifestaron que este trámite ha sido ágil y sencillo Ciudadanos de la región de Tlaxco como Alejandro Ramírez y María López reconocieron la medida que implementó el gobierno del estado respecto al canje de placas donde los automovilistas que están al corriente en su pago de refrendo 2019 adquieren sus nuevas placas sin costo me parece me parece muy bueno nos están dando la oportunidad de hacerlo sin ningún pago nada más que vayamos al corriente muy buena aplicación la que están otorgando aquí por parte del gobierno siempre vayamos al corriente y así nos beneficiamos nosotros porque pues luego son recargas o X Marta Cortés resaltó que el servicio fue ágil y sencillo realmente fue muy rápido siempre y cuando seamos contribuyentes que estemos al corriente creo que no tenemos ningún problema y aquí está el resultado aquí llevo ya mis nuevas placas y todo muy bien para realizar el canje de placas las personas deben acudir a las oficinas centrales de la secte ubicadas en San Pablo Petatitlán y a sus ocho delegaciones instaladas en los municipios de Apisaco Calpulalpan Chautempan Guamantla Tlaxcala Tlaxco San Pablo del Monte y Zacatelco en un horario de ocho a catorce horas con información de Altagracia Corona ahora noticias y viene por su parte el secretario de seguridad ciudadana Eduardo Valiente Hernández destacó que Tlaxcala se mantiene como una de las entidades más seguras del país el secretario de seguridad ciudadana Eduardo Valiente Hernández informó que Tlaxcala destaca a nivel nacional como la segunda entidad más segura del país en entrevista destacó que para mantener esta posición de manera permanente se impulsan diversas estrategias Tlaxcala Tlaxcala hoy día es un referente nacional en cuanto a seguridad ustedes saben que estamos consolidados en el segundo estado con menor incidencia delictiva esto no quiere decir que no pasen cosas y siempre lo aclaro porque asumo que todo lo que pase nos compete y nos atañe y debemos actuar con responsabilidad Tlaxcala es el mejor lugar uno de los mejores lugares en el país para que se lleven a cabo eventos masivos de todo tipo el funcionario estatal enfatizó que el estado registra un momento de crecimiento económico y generación de empleo formal aspectos que le permiten mostrarse al exterior como una entidad competitiva y un destino seguro para el desarrollo de inversiones para ahora noticias Marian Gómez y ahora le presento las breves de la seguridad aquí en Tlaxcala el trabajo coordinado entre la gente del ministerio público peritos y oficiales de la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado dio como resultado la vinculación a proceso de José Antonio N quien presuntamente privó de la vida a su sobrino en el municipio de Santorum durante el desahogo de la audiencia inicial y luego de presentar los datos de prueba correspondientes el juez de control decretó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en contra del imputado quien se acogió el término constitucional de 144 horas el cual fenece el día 4 de marzo para la continuación de su audiencia la detención se concretó la mañana del 26 de febrero cuando el servicio de emergencias 911 reportó que en calle Veracruz del municipio de Santorum se localizó una persona del sexo masculino sin signos vitales quien respondía al nombre de Gerardo N de 37 años el cual fue herido por arma blanca el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala obtuvo vinculación a proceso contra de Quintiliano N por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos al no presentar el permiso que acredita su legal portación fue puesto a disposición del fiscal federal el juez de control calificó de legal la detención y durante la audiencia vinculó a proceso a Quintiliano N por la probable responsabilidad de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en los términos solicitados Cambiamos de tema porque Protección Civil Estatal reporta saldo blanco en el Carnaval Tlaxcala 2020 El coordinador estatal de Protección Civil José Antonio Ramírez Hernández informó que hasta el momento las actividades del Carnaval Tlaxcala 2020 han transcurrido con saldo blanco en entrevista detalló que con apoyo de los ayuntamientos se aplican operativos para salvaguardar la integridad de las personas Nosotros tenemos saldo blanco en cuestión del tema de la pólvora donde se llega a ocupar por ejemplo en la nativita en los lugares donde se presume se llega a ocupar la pólvora tenemos saldo blanco y ahorita están los remates de Carnaval Ramírez Hernández explicó que los remates de Carnaval continuarán a lo largo de este mes por lo que las acciones operativas se fortalecerán Seguimos haciendo el llamado y la invitación a las personas que es un tema de tradición de cultura en el cual ellos nos ayuden para que eso no se nos salga de control porque van las familias van los niños es un tema de convivencia José Antonio Ramírez señaló que la coordinación estatal mantiene el compromiso de ejecutar estrategias que prevengan incidentes sin embargo está en los ciudadanos que disfruten del Carnaval con responsabilidad ahora noticias Belén Rodríguez estamos de regreso y vamos que le parece a conocer lo más importante de la información internacional autoridades de Rusia confirmaron el primer caso de COVID-19 entre personas originarias del país al igual que en otros contagios alrededor del mundo el paciente provenía de un viaje de Italia un portavoz del gobierno sólo detalló que se trata de la infección de un joven que desde el 23 de febrero empezó a presentar sintomatología de la enfermedad y el viernes dio positivo a la nueva cepa de coronavirus aunque no es la primera vez que se reporta un nuevo tipo de neumonía en el país si se trata del primero de una persona originaria de Rusia el presidente el presidente de Corea del Sur Moon Jae-in indicó este domingo que Japón debe cooperar con su país para hacer frente al brote de coronavirus COVID-19 que afecta a las dos naciones en un mensaje que dejó de lado las actuales disputas comerciales e históricas el mensaje de Moon se pronunció este domingo en medio de un discurso para conmemorar el aniversario del movimiento de independencia del primero de marzo contra el régimen colonialista japonés el mandatario señaló que el gobierno va a hacer todo lo posible incluyendo la elaboración de medidas para impedir una mayor propagación del virus y ofrecerá su asistencia a las pequeñas empresas que se han visto afectadas por el brote una marcha del autoproclamado presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó en la ciudad de Valquisimeto capital del estado de Lara fue dispersada por colectivos afectos al gobierno reportaron militantes de oposición de acuerdo con cifras gubernamentales la oposición controla más del 60% de los 3.000 medios que hay en el país suramericano los actos violentos se difunden horas después de que el partido socialista unido de Venezuela y el gran polo patriótico anunciaran tener un 36% de intención de voto para las venideras elecciones legislativas el subsecretario chileno de medio ambiente Javier Naranjo presentó el plan de descontaminación atmosférica para el valle central de la provincia de Curicó donde informó de las medidas y acciones destinadas a reducir la mala calidad del aire de acuerdo con un reporte del ministerio de medio ambiente chileno el plan de descontaminación atmosférica es un instrumento de gestión ambiental que busca salir del estado de saturación por partículas mp 2.5 y que tendrá una vigencia de 10 años en otros temas la secretaria de turismo del estado Anabel Alvarado Varela anunció que Tlaxcala será sede de la rodada mototurismo Ximbal 2020 aquí los detalles la secretaria de turismo del estado presentó la rodada mototurismo Ximbal Tlaxcala 2020 que se realizará del 27 al 29 de marzo en diferentes municipios de la entidad la titular de la secture Anabel Alvarado Varela destacó que estas actividades tienen la finalidad de posicionar a Tlaxcala como un destino importante del país generar una derrama económica directa para las comunidades y un incremento en la llegada de turistas a Tlaxcala que tiene como objetivo realizar recorridos en lugares poco conocidos de los estados y que además puedan realizar una derrama económica en comunidades de manera directa y obviamente este es un evento que está dirigido a un sector premium y que se realizará en nuestro estado del 27 al 29 de marzo Alvarado Varela explicó que se espera la llegada de 300 motociclistas de diferentes partes de la República Mexicana que disfrutarán de grandes paisajes la oferta gastronómica histórica y cultural que posee el estado el hotel del hotel sede será la hacienda soltepec y esperamos a 300 motociclistas premium que van a hacer un recorrido por cinco rutas que será la hacienda de San Francisco soltepec en Guamantla la hacienda de San Diego Baquedano también en Guamantla la hacienda Santa María Xalostoc en Tlaxco hacienda San Cayetano en Anacamilpa la zona arqueológica de Cacaxle Nativitas y la ex fábrica textil de San Manuel que hoy es sede de la FES Unam Plantel 3 en Santa Cruz Tlaxcala En su oportunidad el coordinador de Ximbal Mototurismo 2020 Arturo Marín López destacó que el objetivo de este evento es mostrar los atractivos turísticos de la entidad e incentivar la visita de los aficionados a este deporte El mototurismo o el turismo actualmente que vemos en motocicleta es un turismo que nos debe de llamar mucho la atención dado que no depende de una temporalidad este tipo de motocicletas viajan todos los fines de semana entonces no tenemos que esperar alguna temporada en particular lo cual lo hace muy atractivo para un impacto económico en todas las zonas tan ricas que se tienen en Tlaxcala Para este encuentro la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se tienen contemplados 90 elementos de la dependencia quienes cubrirán las sedes y carretera del estado para garantizar la seguridad de los participantes y brindar el apoyo necesario El evento también contará con el apoyo del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Ahora Noticias Belén Rodríguez Es inicio de semana y vamos a conocer qué le parece la agenda artística y cultural de Tlaxcala El escritor Carlos Hernández González Pavón anunció que este mes de febrero podría salir la segunda edición del libro La Legendaria Hacienda de Piedras Negras Su Gente y Sus Toros Carlos Hernández detalló que la obra forma parte de las actividades conmemorativas por el 150 aniversario de esta ganadería Esperamos que llegue a manos de todos de todos los buenos saurinos Yo soy pariente de los ganaderos de Piedras Negras soy primo de Raúl sobrino de Don Vilulfo sobrino nieto de Don Lubin entonces muchos datos me llegaron verbalmente platicando con los parientes ¿verdad? aunque si tuve que documentarme sobre cosas anteriores a mis parientes ¿verdad? porque Piedras Negras pues fue fue construida la hacienda desde 1580 por uno de los uno de los de los nietos de Pánfilo de Narváez que fue el jefe de la flota española datos históricos y experiencias vividas es lo que podrán conocer los lectores de esta edición de ahí que Carlos Hernández habló del orgullo que representa formar parte de este aniversario pues es un orgullo pertenecer a esa familia mi madre nació allí en Piedras Negras y mi tío Vilulfo hermano de mi madre fue ha sido de los ganaderos más importantes que han llevado a la ganadería de Piedras Negras cuando empezó cuando empezó la familia González a tener esa hacienda que fue desde 1832 así se pondrán en manos de los interesados estos datos que hablan de cómo se comenzó la crianza de los toros de Libia que han destacado en grandes plazas como la México y de esta forma ser referente de la fiesta para ahora noticias Lorena Temolse y soldados amantes fue distinguida como literato del mes en el Museo Miguel Enelira en el marco de las actividades por el aniversario luctuoso del escritor de ahí que al compartir el gusto por las letras el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura decidió homenajear su trabajo señaló el coordinador de la red de museos Armando Díaz de la Mora sin duda el legado de Miguel Enelira está vigente y está presente el día de hoy y una manera de mantenerlo vivo y de reconocer la presencia en la cultura en la literatura tlaxcalteca y nacional es a través de otros grandes tlaxcaltecas en este caso y solo insisto y hemos escuchado parte de su semblanza biográfica pero más allá de premios más allá de participaciones es lo que ella está produciendo lo que está transmitiendo este es un pequeño homenaje Tras este reconocimiento la escritora habló de sus inicios en la declamación inspirada por Miguel Enelira Lo que sí recuerdo con mucha emoción es que una de las letras que repotía en voz alta era el corrido de Catarino Maravilla de Miguel Nicolás Guida Álvarez quien nació un 14 de octubre de 1905 y murió un día como hoy pero de 1961 primero fue maderista en guerra con el rural que viva Pancho y Madero y Don Aquiles Cerdán Madero murió a balazos la cosa se puso mal Catarino Maravilla con zapata fue a pelear que verde estaba elegido que con sus manos sembró verdes cañas cañas altas que hasta el cielo levantó años más tarde gracias a las exposiciones culturales de la Feria de Tlaxcala descubrí su imprenta y los maravillosos libros que editó para los contemporáneos y para el mismo Octavio Paz la sobrina de Miguel Enelira Carmina Torís agradeció esta distinción en honor a la memoria del escritor gracias al ITC al licenciado González me hace el favor de llevarle el agradecimiento que a través de mí se lo da la familia Lira y como siempre muy bonito es muy emocionante asistir al homenaje de Miguel Enelira después de 59 años de muertos para ahora noticias Lorena Temolce ya ha compuesto obras para violín para piano para guitarra para orquesta un poema sinfónico una fantasía para cuatro manos un vals vienés y una obra sinfonía pero Rodrigo Landa Romero quien acaba de cumplir 14 años no se siente un niño genio creo que todavía me falta mucho digo algún día sí lo seré pero sí en algún día lo seré Landa Romero ganó por segunda ocasión un premio internacional de la prestigiada sala de conciertos Carnegie Hall en Nueva York donde obtuvo mención honorífica en la categoría juvenil del American Protegee International Piano and Strange Competition 2020 con un lead llamado El Colibrí empecé con violín hace año y medio y la verdad me gusta mucho sí y digo porque se me hace un sonido muy dulce muy diferente también para la composición y recientemente me dieron un clarinete de regalo de Reyes y pues también me gusta nada más todavía no tengo maestro 9 en punto de la noche ya nos vamos muchísimas gracias por el favor de su atención me invito a que mañana nuevamente nos acompañe en punto de las 8 de la noche en esta la tercera emisión de Ahora Noticias por el momento es todo gracias que descanse que tenga muy buena noche Música 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 CC por Antarctica Films Argentina